Luego de tres meses, la institución educativa técnico agropecuario y en salud cuenta con un nuevo rector. Se trata del administrador de negocios Gabriel Jaime Saldarriaga, quien hace presencia en la institución desde el pasado lunes 19 de mayo. Yo soy egresado de la Universidad de FI en el año 85, con una experiencia durante todos los primeros años en el sector privado. Pude elaborar en varias empresas, desde empresas públicas, Univan, la Corporación Acción por Antioquia, estuve casi seis años allá y hace siete años o ocho más o menos que vengo trabajando con la Secretaría de Educación, con la Gobernación de Antioquia, partiendo de una experiencia en la Corporación CEDESIS, donde estaba como gerente administrativo en la primera época de fundación, cuando se fundó el Colegio CEDEPRO. Estando allí me enamoré del sector educativo y por una invitación de un amigo, me presenté a la convocatoria de la Gobernación y fui nombrado inicialmente para la coordinación en el sector de Caucasia, el CEO Consejo Municipal. Dos años más tarde estuve nombrado como rector para un colegio en el sector de Nechí y después fui trasladado hacia Don Matías. Allí estuve tres años. Con la llegada de este nuevo rector, se dará solución a una serie de contratiempos que se venían presentando al interior de la institución, tanto en el ámbito económico como administrativo. Se habían pausado muchos proyectos, empezando con que el posesionamiento del gobierno escolar no se había podido hacer. La personera ya podrá entrar en materia de lo que es su labor. Inmediatamente llegó el rector, pues empezamos a visualizar todas esas urgencias que se tenían en la institución educativa. Tuvimos una reunión con los estudiantes, hicimos un recorrido por el colegio, demostramos todo ese sistema de producción del técnico agropecuario y él inmediatamente empezó a hacer todas las diligencias para registrar las cuentas y registrar su nombre para poder hacer las transferencias. Todas esas inversiones que eran uno de los problemas fundamentales que tenía la institución. Una situación entonces que empezó a diligenciarse, empezó a moverse para que se puedan subsanar todas esas situaciones de orden económico, administrativo que estaban pendientes. Una vez cubierta esta vacante, desde el grupo de estudiantes se proyecta continuar en la gestión de que sea nombrado un segundo coordinador para la institución. Un colegio por ley, se dice que con más de 500 estudiantes, se dice que necesita dos coordinadores. Nosotros en el momento tenemos uno solo, sin embargo pues con la llegada del rector ya nos ha solucionado mucho todos esos problemas. Esperamos pues que nos puedan ubicar un coordinador en la medida de lo posible. Sin embargo estamos muy bien en el momento y pues esperamos cumplir con los proyectos propuestos. Dentro de los proyectos que trae el nuevo rector para ser implementados en esta institución educativa, se encuentra relacionado con la integración de los medios y las nuevas tecnologías a su plan educativo institucional.